¡Vamos! Les voy a contar la historia de cuando éramos un niño Los que querían las burras que se les han nacido Llegaron a un maldillo y a chepar a la visión De mi copula ya vete, vamos a botar las dos, botar las dos Vamos a botar las dos, botar las dos, botar las dos, botar las dos Vamos a botar las dos, botar las dos, vamos a botar las dos ¡Ay, ay, ay! Caletita, caletita Ay, para que se queden mil picochas, porque se viene algo bueno, eh ¿Qué pasó? 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 Porque si les contamos la mitad de la historia, pues ya no tiene chistes Así es que, vámonos ¡Muy pronto! ¡Llegaron a las burras con sus amigos Lurano de Tijuana, eh! ¡Sin prejuicio! ¡Ay, saludo! ¡Gracias! ¡Venganse para la foto! ¡Venganse para la foto! ¡ene! Bianca Y ¡Sin prejuicio! ¡Muces! ¡Muces! ¡Gracias! ¿José? ¿Les grabas? ¿Para llorar conmigo? ¿Preddy? ¿Ahorita echamos eso o qué? ¡Sí, ahorita lo echamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Por si se le acaba la memoria! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!